Un saludo, queridos amigos de Radio María Colombia, y a donde puedan llegar estas palabras. En el momento en el que se transmite por primera vez este mensaje, muchos hermanos nuestros colombianos de la isla de Providencia y de la isla de San Andrés están padeciendo las consecuencias de un severo huracán llamado Iota. Igualmente, nuestra preocupación, nuestro cariño y solidaridad van hasta Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, sur de México. Toda esta zona de Centroamérica y de México se teme que será también azotada por este movimiento eólico de tanta fuerza, de tanta violencia, el huracán Iota. En el caso de Nicaragua, la situación es especialmente preocupante porque hace apenas un par de semanas otro huracán de nombre Eta hizo estragos, especialmente en la población más pobre, más necesitada. Comentemos brevemente por qué estos nombres de huracanes, porque ya el solo nombre nos está indicando algo. La convención, el acuerdo internacional que hay, es que las tormentas tropicales mayores y los huracanes reciben nombre. Los primeros 26 de estos movimientos durísimos de viento reciben nombres de hombre y de mujer alternativamente. Estos nombres cambian de año en año. La razón para darles un nombre tiene que ver con el sistema legal en muchos países. Si una persona, por ejemplo, va a pedir ayuda al gobierno, pues tendrá que identificar qué es aquello que le afectó en su vida, en sus parientes o en sus posesiones. Entonces tiene que decir, fue el huracán de tal fecha. Por eso el dar nombres facilita ese tipo de identificación en las noticias, en los organismos de socorro y también, por supuesto, en las ayudas de los gobiernos. Pero aquí viene lo interesante. Después de los primeros 26 nombres, que repito, van alternando nombre de hombre y de mujer, se empiezan las letras del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, épsilon, eta y ota. Es decir, que estamos hablando de cerca de 30 de estos movimientos violentos que ya vemos qué consecuencias traen dentro de la vida de las comunidades. De hecho, este año se recordará como el que ha tenido mayor número de estas tormentas y huracanes desde que empezaron los registros meteorológicos. Realmente estamos enfrentando un cambio climático muy fuerte y parte de ese cambio climático es la formación de estos sistemas, estos vórtices de aire a gran presión y a gran velocidad con las consecuencias que estamos presenciando. Como cristianos debemos hacer una reflexión adicional. Más allá de toda frontera, el dolor ha de unirnos, la necesidad ha de unirnos. Me comentaba un señor obispo aquí en Colombia sobre una iniciativa que había hace varios años de la creación de un banco de alimentos en cierta diócesis y eso no se había conseguido nunca. Pero ahora, con esta pandemia agudizada la necesidad, se han movilizado muchas fuerzas y por fin esa diócesis tiene su banco de alimentos. El dolor, la tragedia, no las deseamos. Luchamos contra las consecuencias y los daños materiales, pero debemos también sacar algo bueno de todo esto. Y es una nueva solidaridad, especialmente hacia nuestros hermanos más necesitados, sean de la nación que sean y en cualquier otra condición. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.